¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lunes 15 de agosto Ahora sí es quincena para muchos Muchos nos mandaron mensajes y nos dijeron Oiga, no se vale, nos emocionaron el viernes A mí me pagan hasta el lunes ¿No? Fue fin de semana largo Pero bueno, se logró muchachos Aquí estamos, estamos vivitos y coleando Y pues prácticamente quedan 138 días Para que finalice este gran año ¿Crees que ha sido gran año? Sí, ha sido un gran año, un año de aprendizaje Un año de realmente darnos cuenta Y valorar las cosas importantes que tenemos Sobre todo lo que es la salud Y lo que no es importante es desecharlo ¿No? Sacarlo a hacerse de un lado Nos quedan 138 días Para que si usted no ha iniciado a cambiar sus hábitos Que prometió en enero Pues usted ya tiene 138 días para cambiarlos Yo ya estoy dispuesto Yo arranqué el día de ayer domingo Dije, adiós a los vicios Hola nuevos vicios Una nueva lista de vicios Una nueva lista de vicios Claro que sí Pero bueno, son las 6 con 33 Si ustedes ya van directamente hacia el trabajo Hacia el gimnasio, hacia la escuela Hacia cualquier lado Si nada más se paró a pasear al chamaco o al perro Pues bueno, quédese aquí con nosotros Porque tenemos buen contenido Claro que sí ¿Y qué creen chicos? Que el día de hoy tenemos una máxima de 24 grados Y una mínima de 15 grados Estamos a 16 grados en este momento Va, se esperan tormentas A más o menos como a la una de la tarde Así que esté preparado Ponga su impermeable Sus botitas de lluvia Su paraguas Para que no lo agarre con que Híjole, yo no sabía Va a amanecer a las 7 con 19 de la mañana Y el atardecer será Déjenme les digo rapidísimo A las 8 con 8 de la mañana 8 con 8, qué bonito De la mañana, eh Ah, de la noche De la noche De la noche Pero va a estar parcialmente nublado todo el día Así que póngase, protéjase Fíjate que en estos Eh, ayer El día de ayer Se soltó la lluvia Como hace mucho no se soltaba ¿No? Y tanto en la tarde como en la noche Empezaron las lluvias fuertes Así que, pues tengan cuidado Sí, el día de hoy yo creo que Se esperan igual lluvias Así que más o menos como a la una de la tarde Protéjase Porque de repente Oye, yo no sabía Ni nadie me dijo Y te mojas Mojas el pan Así que póngase Si usted ya está mojado Pues protéjase Protéjase Es correcto Pero bueno Vámonos a lo que acontece Un día como hoy Pero del año Uy, no lo puedo creer ¡Socan a la canal! Esas rolas Ay, a todas aquellas personas Que estuvieron en Woodstock Uy, pues Daría Daría medio Calibre de mi vida Para estar en Woodstock De verdad Sí, en serio Sí, pues no me tocó Pero me hubiera encantado Que estaba ahí No, no Porque no se bañaban No, no Pero era amor y paz O sea, era Era todo hippie Era todo lindo Este, ¿sabes? Todos contra todos Olías feo Pero era todos contra todos Ahí sí se hacían buenas Aguas de horchiqui ¿No? Y de jamay Y así, ¿sabes? Porque a las aguas locas No estamos diciendo eso Pero fíjense que Un día como hoy Pero del año 1969 Ya comienzo el festival Woodstock En Bethel, Estados Unidos Allá una gran congregación hippie Con conciertos de música rock Superó los 400 mil asistentes Y marcó un hito En la cultura del siglo XX Dio un cambio, ¿eh? A la cultura, al mundo Claro Al rock A la unión de las masas Porque Había muchas Este ¿Cómo se les dice? Muchos Como grupos pequeños De gente, ¿no? Alrededor de Estados Unidos Y del mundo Y ahí fue una congregación Donde todos dijeron Hermanito, carnal Rólala Y no estaban hablando precisamente De la bachita De la, sí, claro Creo que crees que hubo un antes Y un después de Woodstock Y yo creo que Para muchas generaciones Que a lo mejor ahorita Dicen, bueno, ¿y eso qué es? De verdad Que si pueden Vayan y googleen Woodstock Y se van a quedar con la boca abierta Sí, este, nada más aguas en el buscador Que lo pongan Porque ponen Woodstock Y luego aparecen cosas Medio Psicodélicas Medio Psicodélicas Diría yo, fíjate Ay, ahí empezó Lo verdadero psicodélico Pero bueno También tenemos cosas Más allá De los humanos Algo parecido a los superhéroes Spider-Man Uy, un clásico Claro, también Fíjate que en el año 1962 Sale al público La revista The Amazing Fantasy Número 15 En Estados Unidos En la que por primera vez Aparece el personaje Tan querido por todos Spider-Man Creado por Stan Lee Y Steve Ditko Este personaje Ya es un personaje Pues digamos Contemporáneo a nosotros Pero empezó En la época dorada De los cómics ¿No? En la época Sobrevivió La época de plata Y bueno En la época de bronce Tomó muchísimo más fuerza ¿Por qué? Porque ¿Quién no quiere ser Aquella persona Que le va del nabo? No hay un... ¿Quién no se ha identificado Con Peter Parker? Es correcto, así es Pero bueno Ahí está en 1962 Aparece De Amazing Fantasy No se llamaba como tal De Amazing Spider-Man Pero Por el boom Que tuvo alrededor De la lectura Con los jóvenes Pues bueno Le dieron su propio cómic Y hasta la fecha Bueno ya llevan Cuántas películas ¿No? Cuántas series Cuántas caricaturas Alrededor de De este personaje De este personaje ¿Quién no quiere ser Peter Parker? El señor productor Quiere ser Peter Parker Hombre ¿Quién está rosa? Oye Hablando de Woodstock Pues este Ahora estamos hablando De Mary Jane ¿No? No digas Mary Jane No digas No digas Pero bueno Ahí está En 1962 Si usted tiene este cómic Que es millonario De verdad ¿Sí sabías? Que se venden miles de pesos Si usted lo tiene Si usted tiene unos cómics De Spider-Man De verdad Puede ser millonario Ahí chequese Los datos en internet Pero bueno Vámonos a lo que sigue Algo más pesado Más hardcore Eso La melena ¿Tú andas con la melena larga O melena corta? Melena corta Yo también O sea yo no sé A veces que contestarte Te lo juro Pues ¿Por qué? ¿Por qué? No le contestaré No le contestaré No sé Para el rock and roll Se necesita melena larga ¿No? Sí claro Pero yo la traigo No yo no sé Ya No sigamos con esto Fíjate que ACDC Esa gran banda de rock Pues graba El video del tema Rock and roll train Que en el centro De Londres Justamente Y el video salió Al público En el mes de septiembre Del 2008 O sea ¿Cuántos años Ya va antes El 2008 Para acá Y para mí Este video Es uno todavía De los que siguen Siendo mis favoritos O sea Pero yo ya lo pienso Y yo creo que ya Genera Mi hermano ya Prácticamente Ya no conoció A esta banda Como tan Tan de lleno Como a mí me tocó O como nos tocó A varias generaciones ¿No? Fíjate que yo La primera vez Que escuché ACDC Y dijo así ¿Qué estoy escuchando? Mis oídos ¿Qué están escuchando? Sí es una revolución ¿Verdad? Claro que sí Fíjate que tomó Mucho impulso Con las películas De Iron Man Volvió como Un hype A los chavitos Y a mucha Banda rockera Como que ACDC tomó Un Digamos un cuarto aire ¿No? Porque ya había tomado El segundo Tercero y el cuarto Pero este Pero de verdad Que sigue siendo Ícono musical En el rock No puede haber Banda O no puede haber Este Artista Que no esté Inspirado por ellos Lo malo es que Por ejemplo Mi hermano Veó el video De Londres Y era como Y esos señores Porque eran En shorts Pero es que Ellos no sabían Y él lo dice El guitarrista Yo no sabía Que íbamos a durar Más de 40 años Tocando Y pues Mi outfit De guitarrista Siempre ha sido En shorts O sea Ellos no lo habían Preparado Pero bueno Ahora se van a Convertir en una banda Digamos Que va a trascender Y seguirá Trascendiendo A través de las décadas Así es Y la verdad Quien no lo ha escuchado Corra Corra a escuchar ACDC Si no has escuchado ACDC ya O sea No sabes de música Hasta el meme Ya O sea Ya de verdad Pero bueno Ahora sí Vámonos A los festejos Así es Eso Porque que creen Que hoy se celebran Las fiestas patronales De la Virgen de Asunción Patrona del estado De Aguascalientes Árale Oye Vámonos a Aguascalientes Eso Viva Aguascalientes Oigan ¿Cuándo es la fiesta De Aguascalientes La feria Que se hace masiva? Pues mira Si tú vas Si tú vas Un fin de semana Es La de San Marcos Si tú vas un fin de semana Y les dices Quiero fiesta Ellos arman la fiesta Sí Sí, eso es lo de Aguascalientes Nosotros hemos andado por allá A ver a su niño productor No, no No hombre Pero bueno Así estás Ya me imagino Qué fiestas He escuchado esta canción Que dice Una noche de copas Pues una noche Así Bueno Pero por viernes Les queda corto Claro que sí Y el horóscopo Que se celebra el día de hoy Es el de Leo Por tanto todos los nacidos Este día tienen el signo zodiacal ¿Qué creen? Que todos los Leo Me caen bien ¿En serio? Son como chéveres ¿No? Buena onda Son como bonachones Claro que sí Sí, te lo juro Son así Y también se celebra el cumpleaños De un día como hoy Un día como hoy En 1972 Ben Affleck Actor estadounidense Hoy cumple 50 años O sea, nació Patrick El día de hoy Sí Qué bonito Le van a dar su regalo Ay, ojalá Es de verdad Le van a dar detallones Todos somos Ben Affleck Claro que sí Oigan, y también En 1990 Nació Jennifer Lawrence Actriz estadounidense Ella ganó un Oscar ¿Se acuerdan? Sí Que se cayó Que iba a subir por su Oscar Y pum Sí, sí Es ella Es ella Yo dije Yo sí me la recojo Sí, sí, sí Tiene 32 años Y también hoy De 1963 Nace Alejandro González Iñárritu Órale Cineza mexicano Este hombre Cambió y revolucionó La industria del cine mexicano Claro que sí Y él Y de la radio Claro, sí es cierto Claro que sí Porque él estuvo en WFM Durante mucho tiempo Estuvo dirigiendo Y tenía a Charo Fernández Tenía a cargo a Burro Van Ranking Este A varios personajes Que después de ahí salieron Y siguen siendo también Íconos de la cultura pop O sea Claro que sí Y la verdad Pero yo creo que Sobre todo lo catapultó el cine Hizo películas increíbles Y hasta la fecha Tiene proyectos increíbles Pues una felicitación Para todos ellos Les mandamos un abrazo Donde quiera que estén Y orgullosamente mexicano Claro que sí Y un beso Y sigan festejando Por favor Fíjate que Voy a tener que decir esto De una forma Más zen A ver A ver A ver Escuchen Se siente ¿Sí sientes? Ay sí ¿Por qué nos empezamos a relajar? Los que no nos están viendo Dirán ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos dos? ¿Qué estos? ¿Sí sientes? Fíjate que así le dije a mi primera No bueno Vámonos directamente Con el día mundial de la relajación Se celebra hoy muchachos Aunque nadie sabe A ciencia cierta Desde cuándo Y cómo surgió El tema mundial de la relajación Lo cierto es que desde hace algunos años Se ha popularizado esta celebración Y el hecho De que caigan las vacaciones de verano Pues a muchas personas Le sienta muy bien ¿Verdad? Lo convierte en el momento ideal del año Para mimarnos Aunque sea Por un día Aunque sea por un día Por un día Fíjate que la buena noticia Es que resulta muy sencillo celebrar este día Sobre todo porque Se ha popularizado entre los Spas Los centros de yoga Hasta los hoteles ¿No? Que casi todos ofrecen algún tipo de descuento Y actividades para motivarte Para que te desconectes De tu rutina diaria Como debe de ser Date Ahora sí que Date unos momentitos diarios Para relajarte Sí, por favor Fíjate que si de repente Yo Sobre todo yo creo que Antes de salir de casa Antes de empezar con tus actividades Tan importantes Tómate unos minutos Siéntate No Pero no vale cuando ves la chancla De que te acabas Sí, no, no Eso no es relajarse Claro De hecho, relajarse Podría efectuarse Después de una actividad De arduo movimiento ¿No? Diría yo Después de poder hacer Algunas lagartijas Sentadillas Después de estar con tu pareja A lo mejor Después de subir el cerro Corriendo Que andar en bicicleta Después de Lo que quieras Tómate unos cinco minutos Mira Relájate completamente Relaje el cuerpecito Relaje el body Y así puedes iniciar Muy bien tu semana O el día ¿No? O la noche Claro que sí También Todo depende de cómo tomes La relajación Ay ¿A ti te gusta La relajación, Miki? Ah, sí Sí, a mí también me gusta La relajación Claro que sí Muchos hombres lo festejan Con un cigarro Después de No, bueno No, bueno Es que luego Estás haciendo Y te da calambre Y dices Un cigarrito ¿No? Para la relajación ¿Es en serio? Pues sí ¿A poco? ¿Sí o no, señor producer? ¿A poco no te has tocado? Yo no como Yo tampoco Pero para el mesejo Nada más Pero bueno Díganos Cómo ustedes están celebrando El día de la relajación Comuníquense con nosotros Al 427 1099 1 60 Ahí está Ay, qué bonito Es lo bonito Claro que sí Y quédense con nosotros El día de hoy Porque tendremos Nuestras increíbles secciones Del día de lunes Claro El día lunes Sí, porque hoy Hoy es lunes Claro que sí Tendremos lo más viral Lo mejor de Ah, porque viene Viene muy bien Viene cargado Y viene con buenas noticias Para el mundo Claro que sí Y también los espectáculos Tenemos conspiraciones Con Alma Moronati Y tenemos también La princesa Con Marlene González Eso Y Deportexa Con Patito Que viene con todos los resultados De la jornada Este fin de semana También tenemos al doctor Arturo González Con la sección Vive bien Y también A nuestro queridísimo Roberto Cárdenas Con todo bien Todo bien, ¿no? En el programa Todo tiene que tener Algo bueno y bien Ajá Así deben iniciar Los lunes, hombre Así se deben iniciar Los lunes Fíjate que aparte Tenemos una invitada Aquí en la cabina Ella es Pita Ríos Con el tema Cómo volver algo estresante Algo más relajado Fíjate que ella Este nos va a ofrecer Un ejercicio de yoga Que se puede realizar En tres minutos Para que no haya Mis leggings de yoga Ni yo me traje Mi tapete Pero bueno Ahorita con un Este petate A ver si consigo Aquí rápido Y hacemos el guía De la relajación Ahí tenemos un cartoncillo Sí, con ese Una caja de huevo O con un cartón De chelas También, ¿verdad? Nos relajamos mejor Son las Son las Son las 6.47 ¿Cómo puede estar Pensando en eso? Hay que relajarnos Tú dijiste que hay que relajarnos Bueno, me gusta esa actitud Así que Vámonos directamente A música Pero antes Tenemos saludos Desde temprano El día de hoy Rapidísimo Le quiero mandar saludos A mi mami Y a mi tío A mi hijo Y a mi prima Que van de vacaciones ¿En serio? Ellos que pueden Van de vacaciones A Veracruz A mi mami Doris Herrera Que ya van en carretera Y me estaban dando mensaje Y me dice Por favor Mándanos saludos Ya vamos en carretera Que tengan buen día Que los amo Que se diviertan mucho Y me traen algo de Veracruz Cafecito Algo, por favor La suegra y la familia de México Es correcto Así es Así debe de ser Besito para ellos Besito para todos ellos Que se diviertan mucho Que aprovechen Hay muchas personas Que ahorita ya empiezan a regresar A sus lugares de origen O que están apenas Viajando a lugares Donde quieren divertirse Váyanse con La relajación necesaria Para un viaje Es necesario relajado Exactamente Y con mucho cuidado Porque la carretera Ahorita que llovió Ya saben que se pone Medio rara Entonces por favor Con mucho cuidado Ay que rarezas Pero bueno Son las 6 con 48 Que vamos a escuchar Que vamos a escuchar En estos momentos A ver la voz del más allá Que nos diga Que es lo que vamos a escuchar Me quedo aquí abajo Con María José Ay que se quede Que se quede Claro que sí Aquí abajo Aquí abajo Donde quiera Pero que se quede Y también ustedes Ya sabes En todas partes Son de exa El exaverso Morning show Morning show ¡Gracias!